muy buenas que tal bienvenidos estamos en otro episodio más de esta serie que ya tiene nombre pero no lo voy a decir porque no quiero y bueno para resumir el capítulo anterior fuimos de exploración para buscar una zona donde hacer la casa encontramos una zona que me gustó y está un poquito lejos cambiamos un caballo que bueno está ahí y dije que iba a empezar la mudanza no voy a empezar la mudanza pero porque estuve sin un prototipo de casa en el modo creativo en otro mapa y voy a necesitar bastantes materiales entonces no me voy a mover todavía voy a ir farmeando y preparando la zona me quedé sin carbón por estar cocinando piedra aquí tres stacks 4 con este y 3 stacks de bloque de piedra son más o menos materiales que voy a usar esto no entonces me voy a llevar la mochila pero no me caben en la mochila de mi mochila dónde está entonces no me voy a alcanzar para lo que quería hacer dije voy a agrandar mi mochila para yo no me acuerdo para llevarme todo vamos a hacer varias mochilas para llevarme todo y luego dije no me va a alcanzar porque no mejor avanzamos en el motos de las mochilas como es esto y listo y hacemos una mochila grande y tenía todo pero ya no me falta lana creo 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 que todavía lo podemos hacer de momento la mochila grande nadie espacio de sobra pero vamos a hacerla grande igualmente perfecto nos alcanza pero no se nota mi mochila igual amores por ahí y igual no sería así no no vamos a hacerlo así más rápido no hay que la larga perfecto no hace falta el cofre contener esto tenemos todo aquí metido nada mayor todo esto vamos a ver de todo esto lo voy a convertir en ladrilla de piedra y bueno es que ya llevamos tres minutos tres minutos de vídeo y los vídeos me gusta hacerlos cortos de diez quince minutos pero que no se puede voy a ir hasta la zona y voy a hacer un corte vamos a ir a nuestro caballo no mentira antes de irnos un esqueleto donde baja 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 vamos a recoger los tres siembres vamos a recoger así los locos ya los sembraré luego aquí no tengo espacio vamos a hacer un montón de materiales y de cosas lo bueno es que llevo full madera mesa de craft y todo esto fue en el capítulo anterior que las conseguimos y las dejé plantadas lo mismo por aquí vamos a no quería recogerlo así así vamos a sembrar todo cuanto cuanto más sembremos mejor porque más crece esto es como cuando ganas dinero y lo reinviertes lo voy a voy a reinvertir la caña de azúcar por este lado todo por todos lados todo el lado donde pueda sembrar lo voy a sembrar ahora sí corte y estamos en la zona bueno ya llegamos a la zona de la casa que era en esta montaña no sé cómo voy a subir el caballo no sé si puedo subir por aquí bueno igual sí supone que salta dos caballos dos caballos salta dos bloques este lo que yo ahora están los amarillos perfecto lo mismo por aquí y ahí está nos bajamos perfecto porque venía en tercera persona más como llevar el caballo la rienda y bueno era esta la montaña esto va a costar no desapareció los bloques del otro día eso es porque la chuk no se ha cargado básicamente porque no he estado por aquí me dio un bloque de piedra bueno lo que voy a hacer es esto básicamente voy a aplanar la zona la voy a expandir un poco ok vuelvo para decir que según voy aplanando no he aplanado nada he aplanado uno o dos bloques hacia abajo según voy aplanando me doy cuenta que es que esta montaña está muy estrecha voy a tener que ampliar mucho y va a quedar feo o sea la montaña y va a quedar todo plano arriba entonces estaba pensando en irme quizás a esa zona y aplanar todo ese pedazo sabes que sigue siendo montaña más o menos por aquí pero no es tan estrecha o sea puedo aplanar todo este espacio y me queda espacio suficiente porque la casa es grande o sea la casa puede ser grande creo que vamos a cambiar para allá igual es que hacemos otra cosa pero me voy para allá o con toda la tierra que tengo o sea tengo aquí bastante tierra más toda la que tengo en la casa podría ser una isla en el cielo no sé o sea la típica pirámide invertida y tierra no sé esa idea no me gusta tanto prefiero hacérmela aquí en el piso pero bueno voy para allá voy a aplanar aquello y volvemos y bueno otra vez cambio de zona estamos allá pensé en cambiarme para allá que de hecho por ahí está el caballo pero me gusta más esta porque esta zona es más amplia es más alta si recorto la tierra en plan o sea si bajo estado de tierra tres bloques no me voy a quedar sin espacio tengo aquí el mar tengo aquí el bioma este azul tengo un bosque por aquí y bajar es bastante más fácil además que yo no quería contar esto todavía pero yo pienso hacer la zona de la casa y alrededor de una muralla entonces creo que esta zona está mejor y bueno yo voy a seguir aplanando y ahora nos vemos bueno a ver no sé ni cuánto tiempo ha pasado pero y no sé no sé cuánto tardó en hacer esto y no sé qué fue el último que dije antes no recuerdo qué tema fue el último en dejar pero bueno he bajado así como tres bloques avanzando con el escador se avanza súper rápido porque picando en el medio quito un tres por tres o sea quito tres de largo tres de alto y tres de ancho todo el hierro que tengo era más créeme era más pero he tapado por lo menos esto en un hueco lo he tapado por lo menos hasta aquí aquí donde se está este árbol enterrado era un hueco pero un hueco a lo mejor hasta ahí era hasta ahí e igual lo he tapado y tenía tanta tierra que lo he rellenado porque luego aparecen mobs no sé qué están todo el tiempo y sonando esqueletos zombies y no y penséis bueno ya que tengo toda la tierra que tengo pues lo tapo y lo bueno es que toda la madera que hay por aquí y toda esa pero esta no esta es roble oscuro y esta también pero toda esta madera por ejemplo esto es de abeto y es la que necesito necesito para la casa y ya les dije que la casa es grande igual la modifico la hago un poco más pequeña un poco más grande pero no sé de momento lo voy a hacer como me rompió la mitad lo tengo que subir aquí es por aquí ¿qué pasó? ¿qué es esto? ah es como que le quito la corteza al árbol tronco roble oscuro sin corteza no sé el roble oscuro lo voy a hacer carbón que tengo súper poco y no me apetece bajar la mina o sea meto el tronco como tal en el horno lo cocino meto un stack de madera y un stack de carbón y saco ven y saco un stack de de carbón esto es toda la profundidad que yo piqué bueno aquí era menos aquí no era tan profundo pero allá sí que era bastante otro árbol otro árbol que nos llevamos este otro por aquí ven uy este árbol es grande ya tendríamos la zona espejada aquí me cabe la casa perfectamente ya luego cuando tengamos la casa hecha esto lo lo limpiaré en plan o sea quitaré tierra y lo dejaré todo bien cuadrado dos bloques y haré muralla y así voy a terminar de quitar esto es que me he quedado hasta sin picos o sea me he quedado sin martillos voy a quitar esto bueno he estado viendo más o menos la casa en una foto cuando la hice le tomé una foto para tenerlo aquí y bueno de la nada me ha aparecido este ya sabemos que esto las llamas las voy a matar a ver si ya no se ha llevado un golpe no 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 tú te puedes morir tú no tú estarás molesto no me interesa en tus crafteos pero te voy a llevar a un lugar seguro no 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 venga acá venga acá lo quiero enterrar lo quiero enterrar directamente nada esto lo vamos a enterrar tranquilo que lo enterramos yo sigo retrasando yo sigo lo siguiente vamos a hacer esto esto por aquí ¿dónde está? se nos va se nos va se nos va no no te vas no te vas no te vas pasan torchas no me deja se nos va se nos va lo perdemos lo perdemos lo perdemos ¿por qué no me deja poner esta porquería? y se rompe y se rompe esta porquería sube anda sube sube izquierda vela izquierda vela izquierda vela izquierda balsa súbete listo aquí lo tenemos y aquí se va a quedar sí sí aquí te vas a quedar vamos a hacer esto para abajo perfecto esto bueno ajá te vamos a poner un poquito de luz por aquí otra por aquí otra por aquí y otra por aquí y ya tendríamos dos aldeanos si recuerdan tenemos uno en la casa y uno aquí eso sí nos viene muy bien porque ahora los metemos en un cubito como este y le ponemos todo el piso que sean camas y se empiezan a reproducir y ahí nos puede tocar un buen aldeano que nos dé buenos crafteos sí a ver que busco una foto de la casa y empezamos si mal no recuerdo empezaba con esto ahora que tanto voy a hacer un poco más por acá lo voy a hacer por aquí justo aquí a ver la casa tiene el piso uno más alto que aquí es algo así un poco más alto que aquí ¡Gracias! 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 Bueno así más o menos iría quedando la estructura de la casa no se nota la idea que tengo ahora me parece un mojón y estoy en una casa en la que me equivoqué de este lado, o sea, aquí justo aquí falta, este tronco va uno más arriba y aquí falta otro justo arriba de mi cabeza ahora mismo la casa parece un mojón pero es una casa bonita no tengo las mejores casas que he hecho pero es una de las mejores casas que yo las casas no las suelo planear simplemente, porque yo jugaba a Minecraft en Play en teléfono, en computador, simplemente empezaba a hacerlas y luego las arreglaba así un mojón, una caja de zapatos imagínate un cubo y luego con escaleras y losas y tal quedaba muy bonito pero nada, va a quedar muy bien como les digo no es la mejor casa que he hecho pero sí es de las mejores y va a quedar muy, pero que muy bien yo voy a dejar el capítulo por aquí no sé cuánto habré hecho de video pero bueno, espero que les haya gustado sé que este sí ha sido aburrido porque ha sido más que todo cortes y cámara rápida pero bueno, es que si no va a ser si no va a ser súper súper aburrido aún más va a ser una hora de video picando y ya a ver si se cae el bicho este que tengo aquí debajo y bueno, espero que les haya gustado like, suscríbanse nos vemos mañana en el siguiente capítulo mañana empecemos con la casa bueno, hasta mañana vamos a ver